Yo, de acá seguro que me tomo el 160 Vamos 2, 135, así que yo saco 2,70 El freco incrementa, como Goku antes de hacer la Genkidama Mientras vos seguro me viste en un programa Susana, ¿quién me llama? Tu hermana Seguro que estás llamando en transa para que te encargue marihuana De acá hasta Tijuana, no Juana de arco No hay barco, no hay narco, traficante Antes que vos estuve, el flop lo estuve Vos con malas intenciones no podés estar arriba de la nube Si no, pregúntale a Goku, Kakaroto, hago rap, no reboto Hermano Corioto, después de esto una vez más, vos quedaste como Otto Como Otto, la creo seguro de la campera que te hago de tu codrilo Se te agotó el pantalón y te puse la plata y te para comprar el hilo Si lo querés coser, con mi flow vas a aparecer Dijo de puta, tira frita en 3 minutos, fresco ira, no podés creer Y yo, te puedo derivarte a internet Segundo set en el tenis, en el estribillo Con el flow te hago simple, tiro el tacho y te acribillo Te acribillo, esto no es sencillo Ponete pillo, te tiro un gadrillo, te hago un castillo Vos sos pillo, vos seguro sos un decepticón Soy de abolición, sos de cartón Óptimo Frank contra Megatron